La primera, la primera me puse, la primera, la primera, me puse la primera ya, le suelto a todas las personas que se pongan la primera, la primera, tú no ves, ah como todo ello y ponte la primera a las 12 de mediodía por Digital 15 y Luna TV, la primera, ponte la primera pa que gane cuarto por montón, ah y vacúnate también que estoy harto maquerilla, hay que salir de esto, ponte la primera, vacúnate R.D. Buen provecho tengan todos, la primera, tu lotería al mediodía, con su quiniela, palé y tripleta, les dan la bienvenida al sorteo de hoy, martes 18 de enero de 2022, buena suerte a todos. Muy buenas tardes República Dominicana, bienvenidos a la entrega de este martes de tu sorteo de quinielas, la primera, tu lotería al mediodía. Yo soy Lady Álvarez y estamos transmitiendo en vivo para ti a través de Digital 15 y Luna TV en todo el territorio nacional. En este martes te deseo muy buen provecho y la mejor de las suertes para que ganes muchísimo dinero con nosotros. Desde ya te invito a ser parte de nuestra familia en las redes sociales. Síguenos en todas nuestras cuentas en arroba la primera don e ingresa en nuestra página oficial www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. Si no te encuentras en tu casa a la hora de nuestra transmisión en vivo por televisión, no te preocupes, disfrútala en nuestra página oficial en Facebook o en nuestro canal oficial de YouTube. Haz tu jugada temprano de quiniela, palé y tripleta en nuestra red de agentes autorizados en todo el país, siempre utilizando tu mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Estamos ante la presencia de las autoridades que dan credibilidad y transparencia a tu sorteo de quinielas, la primera. En la tarde de hoy nos acompaña en representación del Ministerio de Hacienda la licenciada Nidia Troncoso. En representación de la firma de auditores externos consultores de B.I. Martínez, la licenciada Casilda Abad. Como notario público bajo la matrícula 4804, el licenciado Ramón Andrés Ávila. Iniciamos así nuestro sorteo del día de hoy. De inmediato comienzan a sortearse nuestros bolos previamente certificados y fiscalizados por las autoridades. Muy buena suerte a todos. Nuestro primer premio corresponde al bolonúmero... Cero nueve. Nuestro segundo premio corresponde al bolonúmero... Cincuenta y ocho. Y nuestro tercer premio del día de hoy corresponde al bolonúmero... Cuarenta y cinco. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Para más información y contacto directo con nosotros, síguenos en todas nuestras cuentas en las redes sociales en arroba la primera don. E ingresa en nuestra página oficial www.laprimera.do para más información de nuestros productos y sorteos. Si te perdiste de nuestra transmisión en vivo por televisión, puedes ir ya mismo a nuestra página oficial en Facebook o a nuestro canal oficial de YouTube para ver este y sorteos anteriores. A continuación se muestran en pantalla los resultados el día de hoy, martes dieciocho de enero del año dos mil veintidós. El primer premio corresponde al bolonúmero cero nueve. El segundo premio corresponde al bolonúmero cincuenta y ocho. Y el tercer premio corresponde al bolonúmero cuarenta y cinco. Muchísimas felicidades a todos nuestros ganadores. Agradecemos el favor de tu sintonía y esperamos que tú hayas sido uno de nuestros ganadores de la entrega de este martes. Mañana nos reencontramos a través de Digital 15 y Luna TV en una nueva entrega de tu sorteo de quinielas, la primera tu lotería al mediodía. Hasta mañana. Felicitamos a los ganadores. Mañana volveremos a esta misma hora y por este canal con otro sorteo de quiniela, pala y tripleta de la primera tu lotería al mediodía.